Examen Floricientoso parte 2 ¿Cuánto sabes de la segunda temporada de Floricienta? Pongamos en práctica tus conocimientos con este pequeño test. Comencemos. Pregunta número 1. Nombre completo de Máximo. Número 1. Fabio Beltrones. Número 2. Fabio Di Tomaso. O número 3. Máximo Augusto. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 3. Hermano Fritz Zembalden que tiene un mellizo parecido. Número 1. Franco. Número 2. Martín. O número 3. Nicolás. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 3. ¿Por quién renunció Máximo a ser conde de Cricoragán? Número 1. Por Florencia. Número 2. Por Delfina. O número 3. Por Miranda. ¿Por quién renunció Máximo a ser conde de Cricoragán? 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 1. Primo del Conde Máximo. Número 1. Evaristo. Número 2. Segundo de la Olla. O número 3. Wolganfrance. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 2. Nombre de los trillis de Florimáximo. Número 1. Número 2. O número 3. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 1. Novia oficial de Martín en la segunda temporada. Número 1. Marta. Número 2. Marina. O número 3. Paz. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 2. ¿Quién es Bernie? Número 1. Un amigo de los chicos. Número 2. Familia de Greta. O número 3. El novio de Olivia. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 3. Nombre del mayordomo de la mansión Fritz en Balde. Número 1. Oscar. Número 2. Antoine. O número 3. Evaristo. ¿Quién es Bernie? 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 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 3. Actriz que interpreta a Roberta Espinosa. Número 1. Nicole Esteves. Número 2. Mariana Seligman. O número 3. Mariana Esposito. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 3. Villanas principales de la serie. Número 1. María y Delfina. Número 2. María, Delfina y Malala. Número 3. Delfina y Malala. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 3. ¿Qué le dijo Flor a Máximo en la fiesta de la embajada? Número 1. Que era lindo. Número 2. Que era un ser desagradable. O número 3. Que quería casarse con él. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 2. Nombre real del actor que interpreta a Máximo. Número 1. Fabio Di María. Número 2. Fabio Beltrones. O número 3. Fabio Di Tomaso. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 3. Capítulo donde Flor se besa por primera vez con el conde. Número 1. Capítulo 59. Número 2. Capítulo 60. O número 3. Capítulo 61. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 2. ¿Por qué Franco y Olivia no pueden estar juntos? Número 1. Porque son familia. Número 2. Porque no se gustan. O número 3. Porque se tienen odio. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 1. Personas que no dejan que Olivia y Franco estén juntos. Número 1. Sofía, María y Nata. Número 2. Su familia y María. O número 3. Delfina, Malala y Sofía. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 2. ¿Roberta ya adolescente se enamora de? Número 1. De Tomás. Número 2. De Martín. O número 3. De Franco. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 2. ¿Quién es Rosita, Violeta o Viedo? Número 1. Una hermana gemela de Delfina. Número 2. Una prima de Delfina. O número 3. Una conocida de los Fritz en Balde. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 2. ¿Nombre del papá biológico de Franco? Número 1. Mateo. Número 2. Alberto. O número 3. Santiago. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 1. ¿Quién es Miranda? Número 1. Amiga de Delfina. Número 2. Una conocida de los chicos. O número 3. Ed del Condorito. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 3. Capítulo en el que Flor se da cuenta de que un soplo divino de Fede está en Mats. Número 1. Capítulo 75. Número 2. Capítulo 76. O número 3. Capítulo 77. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 2. ¿Quién canta la canción desde que te vi? Número 1. Franco y Olivia. Número 2. Franco y Flor. O número 3. Facha y Olivia. 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta correcta número 1. Y los saluditos especiales de hoy son para... Dana Lince. Y para Nilda Martínez. Muchas gracias por estar pendiente de nuestros videos. No olvides darle like y suscribirte para más.